Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX Tenemos la visita nuevamente de Silvia Reynoso, del Frente de Todos, como en estas últimas semanas hablando de la postura política que lleva como candidato a presidente Alberto Fernández Silvia, bienvenida al programa de nuevo, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos tus oyentes Muy bien, ¿todo bien? Muy bien, ¿pasaron los dos debates en transcurso desde que viniste? Claro, ¿pasaron los dos debates? Vino Macri Vino Macri también acá, claro, ¿cuántas cosas pasan en la Argentina? Vaya a saber, de acá el domingo pueden pasar millones de cosas Es muy vertiginosa la política Yo siempre digo que en una semana en Argentina pasan más cosas que en 10 años en Suiza Es tremendo, pero bueno, es así Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Contanos Bueno, vamos a repasar un poquito qué pasó por el Día de la Madre Venimos hablando de que creemos que hay un modelo de gobierno que no nos benefició Que no nos benefició a los argentinos, que a los carlospastenses tampoco nos benefició en absoluto Y bueno, un claro ejemplo, un ejemplo que podemos analizar entre todos Es la caída de las ventas el Día de la Madre Que salió en la voz del interior esta semana Entonces, les comento que bajaron un 11,3% en toda la provincia A mí me gustaría que los comerciantes de Carlos Paz que escuchan esto También en este momento reflexionen cómo fueron sus números ¿Qué tal estuvo la venta con este modelo de Macri? Ya terminando su primer mandato, terminando este mandato democrático que tuvo Con millones de promesas, con el eterno segundo semestre que nunca nos llegó Y bueno, la forma de analizarlo es una de las formas Es ver cada uno cómo nos ha ido en lo personal Y creo que los comercios pueden hacer esta evaluación La voz del interior entonces nos decía esta semana Que las ventas minoristas por el Día de la Mujer Cayeron en la provincia de Córdoba un 11,3% Con respecto a la misma celebración del año anterior De acuerdo con un relevamiento que realiza FEDECOM FEDECOM que es la Federación Comercial de Córdoba Las promociones de las tarjetas de crédito, la devolución del IVA Y los descuentos de los propios comerciantes Resultaron claramente insuficientes para contrarrestar la caída de las ventas Que se venía proyectando a partir de un escenario económico complejo Dice, con pocas certezas para el futuro inmediato Las familias no tienen excedentes para realizar gastos extras Lo demuestra la cantidad de operaciones que se realizaron con tarjeta de crédito Es decir, endeudándose Así estamos las familias argentinas Endeudadas para poder salir adelante Para poder comer Para poder cubrir las necesidades básicas Sí, eso te iba a decir Silvia Porque por ahí uno En otras épocas Uno utilizaba tarjeta de crédito para comprar un electrodoméstico Alguna necesidad más grande Hacer una refacción en la casa Hoy la realidad Hoy la realidad Un viaje, por ejemplo La realidad, porque me incluyo en la general de la ley A veces usamos la tarjeta de crédito para ir al supermercado Claro Y pateamos eso que compramos Eso que consumimos Estuvimos yendo a Córdoba A hipermercados importantes Hoy, 4.000 pesos y no llenas un changuito Exacto Exacto Yo también hice ese análisis con respecto al changuito Cuánto se necesita para llenarlo Todo muy caro Y tengamos en cuenta algo muy importante Y es que en este momento estamos pagando el precio de los alimentos sin IVA Sí Estamos con esa medida que finalmente la justicia la declaró ilegal Se trata de lo siguiente, para que todos entendamos Nosotros vamos a seguir pagando los alimentos sin IVA hasta diciembre Es decir, que a partir de esa fecha se le va a agregar el IVA Con lo que significa el aumento que va a implicar La Corte Suprema de Justicia lo declaró ilegal por el desfinanciamiento Que le significa esto a las provincias Porque es dinero que no recauda la nación Por lo tanto no vuelve hacia las provincias Pero de todos modos la medida sigue vigente ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de esta medida que sacó Macri luego de las PASO Los alimentos siguen estando súper caros Todo sigue estando súper caro Ahora hay una inestabilidad con respecto a las combustibles Y al dólar como siempre, la misma inestabilidad Lo que da a pensar que es probable que esto siga aumentando Y bueno, que nos sigamos perjudicando Tengamos en cuenta que decimos todo esto Para que reflexionemos respecto del modelo de gobierno Que propuso Macri a los argentinos Esto de aplicar tarifazos que se trasladan a los precios Todo tipo de aumento desbordado como este de los recursos energéticos Han hecho que aumenten los precios en una medida Que hay muchas familias que no están pudiendo acceder A lo mínimo e indispensable para estar bien alimentado Para estar bien nutrido Recién lo charlamos fuera del micrófono Silvia, gane Macri, gane Alberto La situación fácil no va a ser Digo, porque salvo que ponga el Ministro de Economía David Copperfield La situación es muy complicada El que crea que esto va a cambiar de un día para el otro Me parece que está con expectativas muy altas No, no va a cambiar de un día para el otro Vamos a tener todavía unos meses bastante complicados Me hiciste acordar cuando Cristina decía Ya cuando terminaba su mandato Que no era magia No fue magia cuando nos decía No fue magia Que nos quería decir Que todo lo que habíamos vivido El estado de bienestar que habíamos vivido Los viajes, la ropa nueva Ya no compramos ropa nueva Vamos a las ferias americanas Vamos a los trueques Todo aquello, los electrodomésticos Las motos Cambiar el auto Tantas cosas que habíamos logrado Y que había aumentado el nivel De nuestra calidad de vida No había sido magia Bueno, no existe la magia Lamentablemente vamos a tener todavía unos meses Complicados Pero bueno, a ver Convengamos que tenemos que darle fin A esta situación ¿Cómo lo vamos a hacer? Votando el día domingo ¿Cuál es? Sí, no, digo Todo indica Porque las encuestas Indica que ganaría Alberto Y que no habría Barotage ¿Qué pasa si no sucede esto? Claro Muy buena pregunta Porque hay mucha gente Que cree que quizás Se va a dar vuelta Como dicen, ¿no? Bueno ¿Qué pasaría? Yo acá hice Tengo un machetito De qué pasaría Si vuelve a ganar Macri Hoy en día La boleta de la luz De las familias En promedio Rondan entre 4.000 y 7.000 pesos Eso va a continuar De la misma forma Porque en ningún momento En esta campaña Ha dicho Macri Que va a rever Su política energética Su política con respecto A las tarifas Así que vamos a continuar Pagando una boleta de luz Así Bastante carita Digamos El aumento de los combustibles Todos los meses Ellos liberaron El precio de los combustibles Y quieren que funcione De acuerdo A lo que manda el mercado Vamos a continuar Con los aumentos Todos los meses De los combustibles La inflación anual Un 60% Y el aumento De los sueldos Que no acompaña Cada vez que hay Aumento de sueldos Hay una gran presión A los sindicatos Para que no sean El mismo porcentaje Que está haciendo La inflación Con el fundamento Con el argumento De que el año que viene De que en el segundo semestre Va a aumentar la inflación Y eso es lo que nos está diciendo Macri Ahora dice que sí Que la inflación va a bajar Bueno Entonces los sueldos Van a seguir Por debajo De la inflación Cada vez el tema Porque la inflación Es una medida Pero también lo que uno cobre Porque digo Si la inflación Le gana siempre al sueldo Estamos en problemas Pero a veces puede pasar al revés Que uno cobre más Que la misma inflación Y porque digo La inflación en sí Solo no explica Una crisis Exacto Exacto Tengamos en cuenta Que durante el gobierno anterior El aumento de los sueldos Acompañaba a la inflación O era superior ¿Por qué? Porque la inflación En nuestro país Es una cuestión De idiosincrasia Donde los empresarios Cada vez que hay un aumento Presionan Y por haber monopolio Obviamente Lo que no está bien Presionan Y aumentan Los precios Constantemente ¿Sí? Bueno Con respecto a esto Les comento Rubén Que se estuvo hablando En estos días De Lo hizo Daniel Arroyo Uno de los colaboradores De Alberto Diputado En este momento Que se va a implementar La ley de góndolas ¿En qué consiste esto? Consiste en que Las góndolas No estén Completamente Ocupadas Por una marca O por un empresariado ¿Por qué? Porque ¿Qué sucede En nuestro país? Tenemos varias marcas Pero resulta que Pertenecen todos Al mismo dueño Para hablarlo así Las segundas marcas Las segundas marcas También pertenecen a ellos Por lo tanto Ellos son los que Determinan Cuánto va a valer Tal y cual producto Es decir No es con respecto Al No es con respecto A las necesidades De la gente Con respecto Al funcionamiento Del país Con respecto A lo que nos conviene A todos Con respecto A lo que es La construcción De un modelo económico De una nación No Esto es Nada más Que respecto A lo que les conviene Al bolsillo De ese empresariado Bueno La idea es A través de la ley De góndolas Terminar Con esto Y que en las góndolas De los supermercados Existan varias marcas Pero correspondientes A distintos productores De modo de que Entre ellos Puedan ofrecer Diversidad Y también Diferentes precios Digamos No sé si Se entiende Sí, sí, claro Vos sabés que En eso uno Cuando va a supermercados De aquí de Carlos Paz En relación a cuando vas a Córdoba La diferencia es notable Vos en Córdoba Tenés más opciones de marcas Y siempre por ahí Zafás con alguna Que está un poco más económica Que otra Y en Carlos Paz Te limita un poco eso Esa posibilidad De conseguir mejores precios Sí, acá es todo carísimo Todo más caro La nafta también Incluso Claro, también es más cara Que allá Es verdad Sí Bueno, entonces También Tengamos en cuenta Que los cierres De las pymes Los cierres De las fábricas Automotrices En la clase media Va a implicar Va a implicar Bueno Bueno, yo cuando escucho eso Me pregunto ¿Por qué bases? ¿Por qué hablas nuevamente De bases? Si ya el país Estaba funcionando Cuando vos asumiste Si ya cada actividad económica Trabajaba Necesitaba seguramente Muchas mejoras En determinadas cuestiones Pero la base Estaba construida Es decir Vos Tiraste abajo todo Con tus políticas económicas Y ahora querés otra vez Construir una base Mira Viéndolo a Macri En los debates Lamentablemente Tenemos que ratificar Esto que dice Alberto Muchas cuestiones De las cuales él habla Son literalmente Una mentira Y nosotros mismos Podemos confirmar eso Porque a ver No son palabras Que diga Alberto O que podamos Podemos decir ahora En este programa Es algo que nosotros mismos Lo podemos confirmar Con nuestra vida diaria Con nuestra vida cotidiana El turismo con la vianda El turismo con la vianda Es lo que va a seguir En caso de que Vuelva a ganar Macri ¿Por qué viene el turismo Con la vianda? Porque las familias Ante una factura De 7 mil pesos Una factura De 12 mil pesos De gas En una familia Que por ahí ha tenido La estufa en el piloto No me digan Que no hemos escuchado Esto de un montón de gente Tuve la estufa Con el piloto Y me llegó Una barbaridad De gas Bueno ¿Cómo va a tener La familia El día domingo Dinero para venir A comer a un restaurante Gracias que puede Hacer el viajecito Y traer la vianda Entre otras cosas ¿Sí? Los últimos escolares Que ya se estaban pagando En cuotas Los microemprendedores Y los artesanos Que no venden ¿Se fijaron ustedes Los paseos de artesanos Los lugares Donde se encuentran Los artesanos Y los microemprendedores Durante el gobierno De Macri Lo desolado Que estaban Estos últimos meses Desolados No entraba nadie No había nadie Imagínense Todas esas familias Lo que han pasado Estos años Entonces Convengamos que Cuatro años Más de Macri Sería bastante complicado Más allá De todas las diferencias Que podamos tener Con el gobierno anterior Dentro de lo que significa Nuestra economía Hemos sido muy perjudicados Y creemos que es necesario Cambiar estas políticas Por otras políticas De Estado Para afrontar Lo que hemos vivido Los argentinos Obviamente Silvia Desde el frente de todos Plantean que El hombre correcto Es Alberto Fernández ¿Por qué debería votar La gente Alberto Fernández? Bueno Es un poco De todo lo que estamos diciendo Es un poco Es volver a plantearnos La posibilidad De crecimiento Como país La posibilidad De la producción Nacional Esto de que El vecino El argentino El cordobés El carlos pacense Tenga dinero En su bolsillo Para que Se pueda reactivar La economía De este modo Es como funciona Cualquier país Acá en Argentina Y cualquier país Del mundo Esto de la ley De Góndalas Por ejemplo Funciona En diversos países Sobre todo En los países Desarrollados Es algo que se implementa Para de alguna forma Controlar Al Digamos Esta actitud Del empresariado Que nunca termina De pensar Monopolio Claro De pensar en los demás Sino en sí mismo La ambición desmedida Entonces Se trata Se trata de que De que nuestro país Funcione De acuerdo No reneguemos De la economía De nuestro país No reneguemos De las producciones Locales De la economía Popular No reneguemos De los pequeños Comercios De las pymes A ver Obviamente Que todos Aspiramos A que Dentro del capitalismo Que es el modelo Que hemos elegido Para vivir El sistema Que hemos elegido Hay grandes empresas Hay pequeñas empresas Pero todos Somos parte De ese todo Y la clase media Y la pequeña empresa Y los pequeños productores Son los que generan El trabajo Eso es lo que No se llevó adelante Lo que descartó Mauricio Macri Y que queremos Recuperar Por eso creemos Que El modelo Que se propone Desde el frente De todos Que es La construcción De las De las actividades Económicas De una nación Es lo que Tiene que Volver Es lo que Tiene que Regresar Y terminar Con el modelo De Mauricio Macri Que claramente Solo ha incluido A unas pocas personas Te puse un paréntesis Porque uno A priori Dice lo mismo Esto del empresario Que se yo La Serenissima Anunció que el año pasado Perdieron 1200 millones De pesos Y este año Calculan Que van a perder 2000 millones De pesos Producto de La baja Obviamente De todo De la devaluación Y demás Y de la baja De la cantidad De gente Que consume Por ejemplo Cayó 25% El consumo De leche Ni hablar De yogur De quesos De todas esas cuestiones Claro El consumo De lácteo Bajó terriblemente Y estamos hablando De una empresa Enorme Enorme Y sin embargo Los últimos dos años Perdieron muchísimo dinero Me hiciste a correr De Coca-Cola También Coca-Cola También Presentó Sí Algunas embotelladoras Más que Coca-Cola En sí Pero sí Porque obviamente A ver Nos pasa a todos Hemos abandonado La posibilidad De comprar gaseosa Claro Más allá de que La Coca-Cola No es saludable Pero es uno De los productos Más consumidos Es parte de nuestra Idiosincrasia La Coca-Cola Entonces que tampoco Se consuma Está afectando También a grandes empresas A las embotelladoras Como vos decís Pero bueno Es toda una cadena Primero cayó El pequeño empresario Después cayó El pequeño comercio Y así Pero esto Tarde o temprano Nos alcanza a todos Se trata A ver De esto De que Cada vez El sistema Cada vez El sistema Si no se controla Y no es regulado Por el Estado No interviene El Estado Con mano firme Está destinado A pocas personas Es si nos ponemos A pensar Lo que está sucediendo A nivel global A nivel mundial Los Estados Los gobiernos Tienen que ser muy firmes Porque cada vez Más gente Se cae De este sistema A ver Yo como peronista Creo Y trabajo Por que el capitalismo Sea controlado Por el Estado Yo no creo En el comunismo No planteo Ni creo En las medidas Del comunismo Si en que El capitalismo Es bueno Y hace bien Siempre y cuando El Estado Intervenga De modo de que Logre igualdad De inclusión Entre las personas Tengamos en cuenta Eso porque Me gusta Recalcar Que Soy peronista Y el peronismo Es esto Todos crecemos Todos vamos De la mano La construcción De una nación Se hace entre todos ¿Qué opinas De lo que está pasando En Chile? Creo que Lo que está sucediendo En Chile Nos tiene que servir A los argentinos Para agradecer Para agradecernos A nosotros mismos De alguna forma Porque nosotros Hemos logrado Llegar a elecciones Sin tener que Enfrentar Al gobierno Y sin La necesidad De que Haya Respuestas Como las que Lamentablemente Está recibiendo En este momento El pueblo de Chile De parte de su gobierno La opresión Y la violencia Están difundiéndose En este momento Yo no sé Si los oyentes Han visto Pero videos Muy muy De mucha desgracia En el vecino País de Chile El presidente Piñera Hace muy poco tiempo Había elogiado El gobierno De Macri Y había Ratificado Que él iba a continuar También por este camino Porque había sido Muy beneficioso Para Chile Quizá alguien Se lo creyó Bueno, ahora Nos estamos viendo Claramente Como realmente No era así Como los chilenos Están manifestándole Que de esta forma No se puede continuar Y cuál es la respuesta Del gobierno Lamentablemente La opresión Y la violencia Nosotros tenemos La oportunidad Este domingo De llegar a elecciones De manifestarnos Pacíficamente Y respetando Los resultados Del domingo Continuar adelante Con otro modelo De gobierno Porque ya Alberto Ha confirmado Que el modelo Va a ser otro Entonces creo que para los argentinos Es una llamada A la reflexión Y la introspectiva Silvia, bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede El domingo En definitiva Siempre insistimos Carlos Paz Es un lugar Que adora Mauricio Macri Porque uno lo ve En los resultados El otro día Estuvo aquí Muchísima gente De Punilla Punilla en general Podríamos decirlo Si bien hay Diferencias Políticas ¿Cómo hacés Para convencer Al vecino De Carlos Paz Que está escuchando Y que va a votar A Macri El domingo Creo que esa adoración De la que hablás Pasa más Por su persona Es una cuestión De personalismo ¿Sí? Por su Una cuestión De carisma Claro Por lo que él Significa Como persona Pero cuando Uno se pone A analizar fríamente Cómo le ha ido Con este modelo De gobierno Sabe que no le ha ido bien A los que les ha ido bien Tal cual como dijimos En otras oportunidades Ha sido A los ojeros A los que se dedicaron A la timba financiera Y a los dueños De las energéticas A nosotros La clase media Y Carlos Paz Es un lugar De muchísima clase media Donde la clase media Es la mayoría No nos ha ido bien Con estas políticas Excepto que nos hayamos metido Como decíamos En la timba financiera O tengamos rentabilidad De parte de la soja Por lo cual Lo entendería perfectamente Y lo entiendo Pero los que hemos vivido De los negocios De las profesiones Del turismo No nos ha ido bien Yo creo que ya no hay Mucho más que decir A veces uno piensa Quizás no sea Mi función Convencerlos Pero sí Que reflexionemos juntos Y que acordemos juntos De que hay determinadas Políticas Que no nos están Haciendo bien De ahí en más Yo soy muy respetuosa Del voto Siempre lo he sido Lo mismo espero Con respecto A lo que suceda A nivel nacional Vamos a continuar Adelante Los argentinos Dijo Alberto Algo muy lindo En el último debate Dejemos a la grieta De lado Nos abracemos todos Y continuemos todos Para adelante No importa Está bien Si hay una adoración Para Macri El voto que hace El domingo En Carlos Paz Por mi parte Va a ser respetado Pero tengamos en cuenta Que el país Ha implicado Todos estos Estos años De gobierno de Macri La desgracia Y la exclusión De mucha gente Hay algo Que nos hace seres humanos Hay muchos cristianos También en nuestra ciudad El padre Mario En una de las misas A las que yo asistí Hablaba de la empatía Bueno Esto tiene que ver También la empatía Cuando un hermano No está comiendo Y a Dios No le gusta Este tipo de cosas ¿No? Perdón que hablo De estas cuestiones Pero a mí El padre Mario Me parece uno De los referentes De esta ciudad Y hay que escucharlo Cuando dice Que hay que tener empatía Con el que sufre Si bien el otro día Dijo que no había hambre Pero bueno Son distintos puntos de vista Distintas perspectivas La realidad Está indicando que sí Y la clara prueba Es que se están abriendo Comedores Desde la municipalidad ¿Te sorprendieron Esas declaraciones Del padre Mario? Diciendo que siempre Hubo hambre Que hay una utilización Política de la cuestión Sí, me sorprendió Pero todos podemos Tener un distinto Punto de vista Y todos nos podemos Equivocar también Que él sea un sacerdote No significa Que no pueda Cometer errores Estoy segura Que ante la realidad Actual El propio Estuvo ¿Sabés con quién Estuvo Alberto Ratificando sus dichos? El presidente De Caritas Que es también De la iglesia católica Estuvo sentado En primera fila El día que Alberto Anunció Su planificación Su política Para combatir el hambre Bueno Entonces Todos nos podemos Equivocar Todos nos podemos Equivocar Entonces Todo bien Con el padre Mario Bueno Silvia En unos días Estaremos sabiendo Que es lo que Acontece en la Argentina Esperemos que sea Todo en paz Y que sea Para bien Y que aprovechemos Y valoremos Esta posibilidad Que tenemos Cada dos años Cada cuatro años De elegir Porque antes No nos preguntaban Y había alguien ahí Que elegía por nosotros Y con los defectos Que puede tener Esta democracia Hoy Por lo menos Cada dos años Cada cuatro años Podemos Dar nuestra opinión A través del voto La verdad que sí La verdad que sí Muy contenta Muy feliz Porque vamos a volver A votar el día domingo Y porque no hemos tenido Que vivir lo que está Ocurriendo en Chile Así que te agradezco Mucho por este espacio Y bueno Les dejo un saludo Y un abrazo A todos mis vecinos Y vecinas Y nos estamos viendo Muy bien Silvia Reynoso El Frente de Todos Estuvo aquí Charlando con nosotros En 168 de la radio El Frente de Todos